6 de la mañana con 20 minutos y justamente durante su campaña electoral en Cajamarca el candidato a presidencia al Pedro Pablo Kuczynski respondió sobre este proceso de exclusión en su contra por presuntamente haber entregado dadivas en Junín. Así es, de otro lado destacó el reciente aumento de la remuneración mínima vital. Vamos a escuchar. Señaló que no le preocupa el proceso de exclusión que le abrió el jurado electoral especial de Lima Centro 1 por la presunta entrega de dadivas en una actividad que se llevó a cabo en Junín El candidato presidencial de Perón no es por el cambio, Pedro Pablo Kuczynski respondió de esta manera durante su campaña electoral que continuó en la ciudad de Cajamarca Ahí no va a pasar nada, los dos jurados especializados ya se pronunciaron y ellos verán la evidencia que es contundente. ¿Le preocupa esta situación? No, para nada. También resaltó el aumento de la remuneración mínima vital a 800 soles que fue anunciada por el presidente de la república, Ollanta Humala. La misma propuesta que teníamos nosotros me parece muy bien. Pedro Pablo Kuczynski, quien recibió una vinza por parte de Ronderos destacó la importancia del turismo a fin de generar más ingresos y trabajo en beneficio de los pobladores. En el meeting realizado en Cajamarca, también prometió construir un tren que se iniciará en la sierra de Cajamarca hasta el puerto Eten además de apoyar a la agricultura a través de un programa de semillas mejoradas.